Tu voz hemos usado, tu voz hemos podido escuchar, nos hemos humillado para cumplir hoy tu voluntad. Por eso hoy declaramos que venimos a cantar Celebramos tu presencia, llenas hoy. Bueno hoy quiero compartir una palabra que el Señor me regaló y es que en este tiempo de pandemia, en este tiempo de crisis, en este tiempo de oportunidad para algunos, en este tiempo de caos hay algo muy importante que sucede cada vez que hay un caos y hoy he titulado este mensaje La Oportunidad Algunos de ustedes ya podrán imaginarse, pero que no hablo de eso hace poquito en estos últimos semanas, en estos últimos meses de la oportunidad y créanme que no tiene nada que ver con lo que hemos estado hablando específicamente, pero la oportunidad yo quiero que ustedes sepan que toca la puerta cuando hay un caos, la oportunidad toca la puerta cuando hay un caos y si no hay caos, ¿qué creen? No hay oportunidad Entonces, eso es muy importante que lo podamos meditar un momento porque muchas veces nosotros estamos como que atribulados, impacientes, no sé hasta afligidos por el hecho de que estamos pasando por una pandemia o por un caos como el que está viviendo nuestro globo terráqueo el día de hoy pero es que sin ello no hay una oportunidad, no hay una oportunidad cuando existe el caos, yo quiero que usted tenga completa confianza y discernimiento que es la oportunidad que va a llegar y va a tocar a tu puerta dependiendo de cómo tú percibas el caos precisamente esto determinará si es una oportunidad o una crisis de la oposición que estás viviendo el día de hoy en cuanto a tu vida pero esto se puede, esto puede ser de beneficio para nosotros esto puede ser un beneficio para todos sus hijos alguien diga un fuerte amén para mostrarles un poquito esto, enseñarles un poquito de la sabiduría de Dios quiero utilizar obviamente el libro de sabiduría de la Biblia y en el libro de Éxodo capítulo 32 verso 25 viene una historia que posiblemente algunos han escuchado anteriormente y es sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Dios miren lo que dice ahí el verso 25 Moisés vio que Arón había permitido que el pueblo se descontrolara por completo y fuera el asmerreír de sus enemigos voy a hacer una pausa ahí para ampliar en cuanto a esto imagínense Moisés es el líder y obviamente escogido por Dios y ha estado guiando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel desde salir de la esclavitud donde vivían bajo la mano opresiva de Faraón donde tenían que ser esclavos y bajo esa esclavitud vivir en miseria con falta de todo o sea no de un bien, de todos los bienes sin embargo Dios en su misericordia a través de las plagas hace que después de haber endurecido el corazón aún en el último momento permita que el pueblo se vaya y se han ido y Dios ha sido bueno en este transcurso Dios los ha no solamente librado de la esclavitud pero ha provisto godornices, ha provisto maná, agua de la roca en fin ha sido bueno durante todo este tiempo y en medio del camino ustedes saben duraron mucho, 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 mucho tiempo ahí en el desierto y mientras están ahí bajando en el desierto de camino hacia la tierra prometida en algún momento estos se descontrolan y dice la Biblia que hicieron que Moisés se convirtiera en el asmerreír de los demás reinos alrededor de los demás pueblos porque decían miren, miren este que es el hijo de Dios y que es el pueblo escogido de Dios y miren ahora lo que está haciendo el pueblo de Dios miren, miren y se convirtieron en la burla del mundo en ese momento y continúa diciendo entonces el verso 26 así que se paró a la entrada del campamento y gritó me imagino que Moisés estaba ya muy molesto súper desanimado con todo lo que está pasando él ha estado en la presencia de Dios en el monte ha estado orando Dios le ha estado revelando las siguientes instrucciones para seguirse acercando cada día más a la tierra prometida y sin embargo cuando él desciende se da cuenta que estos hicieron un fiestón y que no es una celebración sino que están olvidados de Dios y han hecho lo más perverso y bueno y ahí están así que él baja enojado y les gritó y les dijo todos los que estén de parte del Señor vengan por aquí y únanse a mí y todos los levitas se juntaron alrededor de él todos los encargados de la alabanza y que eran en ese momento los más espirituales pues ellos se acercaron a Moisés y dijeron no si pues lo que está pasando es una locura y se separaron precisamente del resto del pueblo verso 27 Moisés les dijo esto dice el Señor Dios de Israel cada uno de ustedes tome su espada le dijo a los levitas Dios de Israel dijo tomen su espada recorre el campamento de un extremo al otro y maten a todos escucharon bien matenlos a todos incluso a sus hermanos amigos y vecinos llegó el cartel de Sinaloa y acabó con todo el mundo dice ahí en el verso 28 entonces los levitas obedecieron muy listos los levitas para ir a cribiar a todo el mundo obedecieron la orden de Moisés y en ese día murieron unas tres mil personas una y otra vez me doy cuenta que los inventos no son necesariamente abundancia de creatividad y creo que en estos últimos meses que hemos estado pasando por esta pandemia y que hemos hablado de que Dios les puede dar a ustedes ideas creativas negocios puertas de oportunidad avenidas cosas para crear precisamente la solución a la necesidad de alguien más y de esta manera ustedes tomar esto como una oportunidad para ser económicamente prosperados algunos de ustedes se han atorado con el concepto de que cuando yo digo dales ideas creativas ustedes están imaginándose la única manera de tener una idea creativa y es de que me voy a dormir voy a tomar una siesta voy a levantarme voy a ponerme a pensar o voy a agarrar mi cuaderno y voy a escribir para ver si fórmulas y números y entonces me va a venir un invento y entonces voy a inventar no sé la nueva silla que de masajes mientras estoy sentado cuando realmente no es necesariamente eso lo que va a suceder y por eso es que no han logrado brincar esa grada de poder tener una mente creativa y de poder realmente inventar algo porque yo quiero que ustedes sepan que los inventos no necesariamente son abundancia de creatividad sino más bien es el resultado de la respuesta a una necesidad los mejores inventos en esta tierra son el resultado de poder contrarrestar una necesidad entonces no es que ustedes necesariamente se tienen que sentar orar y decir padre dame un invento dame un invento un invento ¡ay! ya sé ahora es el cepillo de dientes de láser que mientras lava los dientes les va poniendo láser y los va blanqueando no necesariamente tiene que ser así aunque Dios puede hacer y te puede dar esa sabiduría de inventar algo así pero en realidad los inventos más exitosos han sido el resultado precisamente a una necesidad sería lógico entonces decir que si la necesidad es la madre de la creatividad entonces la comodidad mata la creatividad cuando todo está normal y estás cómodo no te vas a imaginar cómo crear algo jamás tú dejas de crear cuando estás cómodo nunca escuchas a alguien decir necesito inventar esto para poder satisfacer lo que ya existe nunca nunca vas a escuchar eso por lo tanto cuando oras por creatividad en realidad estás pidiendo ser incomodado ¡oh! 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 ojo cuando todos ustedes se pusieron a escuchar mis predicas en los últimos meses y dijeron padre dame la creatividad dame una idea creativa padre entonces Dios va a decir ¿quieren una idea creativa? los tengo que incomodar para que entonces pueda despertar en ustedes el deseo de producir algo que contrarreste esa necesidad esa incomodidad el mejor liderazgo aquí y en cualquier equipo no es probado en tiempo de paz o en tiempo de calma sino durante el tiempo de caos en el tiempo de que las cosas se ponen difíciles por lo tanto es en medio de la crisis y el caos que Dios revela tu potencial tus habilidades tu capacidad tu creatividad alguien puede decir amén y es que por ejemplo cuando yo tomo un tubito de estos de pasta dental o de crema dental que algunos le llaman así por el hecho de que tiene un logotipo una marca yo me imagino asumo que dentro de esto hay crema dental o pasta de dientes entonces lo que pasa en muchas ocasiones es que nosotros suponemos ciertas cosas asumimos ciertas cosas y entonces ustedes se darán cuenta que si yo tomo este tubito de pasta de dientes y yo le hablo yo le puedo hablar y le puedo gritar y le puedo gritar y puedo orar puedo interceder y le puedo decir que salga la pasta que salga la pasta que salga que salga la pasta no mi religiosidad mi cambio de voz mi volumen no hace que la pasta salga yo me puedo hincar puedo ayunar puedo clamar y la pasta no va a salir incluso estoy asumiendo que hay pasta aquí algunos quieren sacar hasta el chopar la pandereta poner velas hacer no sé qué tanto y la pasta no sale algunos incluso dicen bueno ya me di cuenta que con el hablarle orarle clamarle no me sucedió no salió de aquí entonces será que al sacudirla la hago temblar la froto y no pasa nada es hasta que hay un tiempo de crisis o incomodidad que yo presiono y cuando presiono que y cuando dejo de presionar si presiono y si dejo de presionar no será que estamos pasando por un tiempo de oportunidad donde estamos siendo presionados a que ni siquiera podamos venir más de 50 personas a un servicio y algunos están quitando la presión porque prefieren estar cómodos o será que en realidad no vas a ver los milagros que necesitas ver hasta que abraces la crisis y digas esto puede ser una oportunidad para mí presiona 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 hasta que salga señor alguien puede decir amén a esto en realidad yo no me doy cuenta a que huele a que sabe o para que sirve hasta que yo le presiono a una pastita de dientes estamos de acuerdo posiblemente algunos de nosotros necesitamos ser incomodados y estamos siendo incomodados para que podamos nosotros entonces poder ver un milagro sobrenatural yo le doy gracias a Dios cada mañana no por el virus del COVID-19 porque obviamente lo único que ha traído es destrucción y muerte un desbalance económico aún social pero le estoy dando gracias a Dios porque aún en medio de un virus completamente del infierno Dios Dios todavía puede hacernos prosperar a ti y a mí y abrir puertas de oportunidad sobrenatural y darnos creatividad sobrenatural en medio de la presión alguien puede decir amén a eso vemos aquí en esta historia entonces que el pueblo de Dios ha sido liberado de la esclavitud han estado 400 años bajo esclavitud alguien diga 400 los tenían oprimidos pasando por hambre por trabajos arduos en esclavitud encadenados algunos de ellos por mano de Faraón que es un sinónimo de Satanás opresión esclavitud y Dios les muestra su misericordia como nos la muestra a ti y a mí cada mañana haciendo nueva refrescada les muestra su bondad su poder a librarlos aún en el momento que iban ya de camino hacia su tierra prometida llega un momento en que Faraón como que recapacita porque Dios había endurecido el corazón pero luego lo suelta y después como que vuelve otra vez a enloquecerse y dice pero que hice en que momento como me convencieron entonces saben que búsqueme los 600 soldados de carruajes más finos y más los más bruscos los más violentos los mejores matones tráiganme a los mejores sicarios de aquí de mi campamento que sean 600 y que se dirijan inmediatamente en caballo alcanzar a ese pueblo y me lo matan a todo el pueblo imagínense hombres que van a pie cargando bebés van cargando sus cositas lo que se habían llevado del oro bueno en fin ahí van caminando y ahora se vienen en contra de ellos a caballo 600 del ejército élite los mejores soldados a venirlos a matar y Dios los libró de esa muerte no solamente los libró de eso pero en medio del desierto cuando tuvieron hambre les dio como dije un momento atrás maná les dio godornices en el momento que tenían cel les dio agua de la roca llegan al momento en que ven a estos haciendo un polvaderón porque ya se vienen acercando y nos van a matar nos van a matar como muchos ustedes piensan que el polvo del COVID-19 los va a matar los va a matar pero estando ahí Dios hable aún el mar le da instrucciones a Moisés de cómo hacer para abrir el mar y pasan con los pies secos ni la suela de sus zapatos se mojó no había ni siquiera humedad pasaron en seco y justo cuando estos 600 caballos estos 600 guerreros de a caballo los van a alcanzar Dios dice se cierran las puertas y se cerró el agua y se murieron todos más otros miles de soldados que venían a pie y gente de a caballo y gente de flechas y de lanzas y de espadas y todas las personas los enemigos que querían venirlos a matar murieron en esa ocasión pero imagínense han pasado todo esto y ahora Moisés se va por 40 días a orar en presencia de Dios hago referencia a esto porque como es que este pueblo de Dios el pueblo de Israel pasó por 400 años de esclavitud pero no se pudieron aguantar 40 días sin volver a querer crear un nuevo Dios en lugar del Dios verdadero y entonces se va Moisés a buscar a Dios a adorar a ayunar a estar en presencia de Dios recibir instrucciones y cuando baja dice la Biblia que cuando bajó se encontró con el pueblo entero desnudos en cuerolis lolis y bailando lambada y cha 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 y que háganle una rueda y que yo también y con la mano arriba y están ahí en el mero danzón y baja Moisés y ve que estos están desnudos que están teniendo una pachanga y que están adorando a un Dios que han creado y un becerro de oro juntaron todo el oro lo colocan ahí y ahora están adorando a ese becerro de oro cuando él baja él con eso por eso es que se enojó y por eso es que mandó matar a todos y por eso es que dijo los que son de Dios vénganse para acá porque no podía entender o sea no le cabía espérame Dios los libró de 400 años de esclavitud Dios está proveyendo todo lo necesario y ustedes en medio de una pandemia se encueran y se ponen a hacer locuras de adorar un Dios ajeno y se les olvida que soy yo Dios cualquiera de ustedes diría no pues están locos ojalá que no apuntes tan rápido sin embargo después de todo esto el pueblo de Dios empieza a adorar otro Dios no puede ser no puede ser esto es algo loquísimo después de que Dios los ha librado los ha sanado los ha bendecido los ha prosperado te dio el trabajo que tienes o aún el que perdiste te ha librado de la muerte cómo puede ser que tu corazón ahora sea dividido para adorar a otro Dios te dio amnesia sería la pregunta hello te dio amnesia perdiste la mente o sea que el COVID no te mató del fluo de la garganta o del sistema respiratorio pero te mató la mente te has olvidado que fue mi mano derecha la que te entregó la victoria contra tus enemigos dice Dios no fue tu sabiduría no fue tu esfuerzo no fue tu fuerza ni tu poder fue mi poder mi mano mi misericordia yo lo hice y lo volveré a hacer una vez más solo porque eres mío tengo una pregunta para ti dice Dios cómo es que puedes seguir viendo o viviendo como vives después de lo que yo hice por ti cuando vemos esta historia Moisés baja de la montaña de estar en la presencia de Dios como lo dije un momento atrás y traer el mensaje de Dios para su pueblo y lo primero que ve es que todo el mundo está adorando a otro Dios están desnudos están teniendo una locura totalmente y la verdad les voy a ser muy sincero no creo como estudiante de la Biblia que lo que más ofendió a Dios es el hecho de que estuvieran desnudos porque Dios nos creó para Él no creo que ese fue el problema el ver que la gente estuviera desnuda pero realmente lo que lo ofendió en realidad en esta historia fue el hecho de que el pueblo lo traicionara le diera la espalda lo cambiara por algo de menor valor algo que nunca hizo nada por ellos y desperdiciaron su gracia y su misericordia eso es lo que creo yo que es lo que más le ofendió a Dios no, no, no no fue el baile no, 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 no fue el hecho de que lo pusieran a otro Dios antes que a Él que pudieran poner su mirada en otra cosa antes del que los creó los sacó los libró los bendijo wow es que esto es tan sencillo de entender Nico ven volteate para con ellos y es como que tú tuvieras un billete de 100 dólares y utilicé un billete de 100 única y exclusivamente porque es el más grande que tenemos de denominación en nuestro país no existe todavía un billete de un millón ni de un billón ni de un trillón y aún así si lo hubiera no se compararía con lo que quiero utilizar pero sólo para que su mentecita el día de hoy con manzanitas entienda el concepto de lo que Dios nos quiere revelar traje un billete de 100 dólares y es como que tú como su hijo el hijo de Dios te regala Dios y pone en tu mano este billete pero tú después de todo lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo tú decides intercambiar tu billete de 100 dólares por un billetito de un dólar intercambiar lo valioso por lo limosna este billete se encuentra en muy pocos lugares este lo encuentras en todos lados y tú quieres cambiar el de valor por el de no valor teniendo el de 100 y vuelvo a repetir no hay billetes de un trillón y trillón todavía no le daría el valor a la presencia de Dios pero si así fuera tú quieres cambiar lo de valor y demandas que quieres eso no en la desnudez no es tu pecado el que ofende más a Dios es el hecho de que lo traicionas y lo cambias por algo de mucho menor valor que su presencia gracias hablemos de la gravedad hablemos de la gravedad que causa el tener dioses ajenos por un momento éxodo 20 versículo 3 y 5 no tengas ningún otro Dios aparte de mí Dios hablando no tengas ningún otro Dios aparte de mí no te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos en la tierra o en el mar punto por un momento para aquellos que se las creen de meros meros y que son nerds y que ustedes si no les dicen 1,2,3 o ABC no a mí no me lo dijo claramente Dios se tomó el tiempo de decir espéreme por si acaso en la tierra en el cielo y en el agua por si acaso no pero es que eso no dice ahí la biblia ahí dijo everywhere aquel que se cree muy listo le dio un bachón así con saliva dijo no se hagan Dios en nada ni nadie en ninguna lugar ni en el cielo ni en la tierra ni en el mar nadie puede tomar mi posición nadie puede tomar mi nivel nadie nada ni nadie versículo 5 no te inclines ante ellos ni le rindas culto ahora algunos de ustedes están pensando que son personas y no necesariamente tienen que ser personas puede ser tu carro puede ser tu dinerito puede ser tu trabajo puede serlo hasta un ser querido nada puede tomar mi lugar nada puede tomar mi lugar nada 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 no te inclines ante ellos ni le rindas culto porque yo el Señor tu Dios soy Dios celoso y no se los dejo como para interpretación les estoy diciendo soy celoso quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación damas y caballeros el mensaje el mensaje es muy claro si ustedes ponen a alguien por encima de Dios llámese como se llame sea lo que sea dice Dios cuidado y yo les diría como su pastor cuidado no tanto por ustedes pero porque le mandan la maldición a tus hijos a tus nietos y hasta tus bisnietos así como la bendición de Dios viene sobre sus hijos hasta mil generaciones la maldición viene hasta sus bisnietos cuando nosotros hacemos esta mala elección nosotros estamos castigando a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos el problema es como me usas dice Dios cuando me necesitas o necesitas algo y como me olvidas cuando lo recibes el problema no es tu pecado el problema es tu traición que cuando me necesitas ahí si viene a todos los servicios quiere servir en todo no diezmas das el treinta el cincuenta promesas de fe que no te pidan algo porque ahí vas a estar cuando estás en el hospital y necesitas el milagro que Dios sane hacemos hasta lo que sea imposible pero vamos y lloramos y gritamos y esas lágrimas de cocodrilo no le hacen nada a Dios a Dios lo que le hace es que en el momento que te conteste no te apartes de él y te olvides de él tan rápido porque a los hombres los podemos engañar pero a Dios no el problema es como me usas dice Dios cuando me necesitas y cuando quieres ver un milagro pero como te olvidas tan rápido cuando lo recibes uy no no se imaginan como el COVID ha ayudado a tanta gente a orar a prometerle a Dios el cielo y la tierra uy yo te prometo padre que no me vuelvo a acostar con mi novio te lo juro Espíritu Santo pero sándame de este COVID y no se que y que mis hijas y que mis hijos y que mi abuelo y que mi tía y guárdame mi viejito y esto yo te prometo padre que voy a estar ahí y si el pastor abre servicio a las 6 ahí voy a estar aunque sea misa de gallo voy a estar pero a mí no me importa si el pastor abre a las 11 de la noche ahí estaré y con mi lengua limpiaré todo el estacionamiento y si es necesario padre de rodillas me voy desde aquí hasta Zainapuch y para los que no saben que es ese pueblo de aquí a Summerlin me voy hincado y te bendigo y regreso a pie padre y a patapelada yo le voy a echar ganas señor y que no me llegue un dólar porque todo es tuyo señor y que no sé pero sucede el milagro y ah yo yo nunca dije eso hoy gana este en qué momento yo nunca a ver enséñeme la grabación yo no no el papel el papel firmado el problema dice Dios no es tu pecado sino la rapidez con la que te olvidas de mí y me traicionas por algo de nada de valor bueno pero como a mí no me gusta venir a dar mal las noticias y creo que ya algunos de ustedes están como Dani ayúdame con el piano para terminar en una buena nota sé que es tu fidelidad ah porque ahora sí queremos la fidelidad de Dios dice Dios para toda su iglesia aún para los que nos están viendo en C3 en casa no tomaré en cuenta tu rechazo tu traición tu negligencia de cambiarme por otro o por otros de cambiarme por otro Dios por tus actividades que son más importantes que el poder estar en mi casa es decir he decidido dice Dios no acordarme de ayer esto me quiebra el corazón a mí él decide no tomar mis pecados en mi contra mis negligencias mis más peores decisiones es decir no me voy a acordar de ellas Mario y si necesitas decir tu nombre pues tu nombre está ahí en esa oración no me acordaré de lo que hiciste ayer pero quiero hablarle de la decisión que usted hoy puede tomar ayer ya pasó mañana quizás no vendrá pero una cosa tienes garantizada y es el hoy y hoy puedes hacer una decisión diferente saben la oportunidad viene a aquellos que están en medio del caos yo no sé tú pero estamos en un gran caos el día de hoy social económico la enfermedad ha llegado a nuestro globo terráqueo una oportunidad ha llegado y está tocando en medio del caos y esa oportunidad es para ponerse de pie si te has caído es tiempo de levantarte una oportunidad para hacerlo bien la oportunidad para dar una vuelta en U a donde la dirección que ibas antes voy a invitar a que todo el mundo se pueda poner sobre sus pies y yo quiero terminar con esto llegó el día de decirle Señor perdóname porque esta crisis esta pandemia esta falta de trabajo o de mi normal de comodidad en el que estaba me ha incomodado y me ha sacado de mi normal y eso me ha hecho distraerme y miren Dios me mostraba que muchos de ustedes han estado perdiendo horas de descanso y de dormir porque no tienen seguro su futuro y saben por qué la Biblia permite que estas historias sucedan de una manera que pasan años y años y años y años y años y siglos y siguen funcionando porque sigue siendo el mismo corazón del humano cuando se pidió que todos trajeran el oro y se construyera un becerro de oro era porque en ese momento era lo más valioso la economía que raro que pasan siglos y siglos y todavía el dinero es lo que más te llama la atención que raro que es con lo que más tienes problema en cuanto a las cosas de Dios porque porque sigues teniendo un becerro de oro puesto ante Dios cuando Dios es quien te da la vida y la capacidad de poder hacer el dinero y sin embargo llega el momento en que las cosas se ponen como ahorita en un caos y lo primero que huyes es de Dios y entonces empiezas a buscar part times extritas y todo eso los días de venir a buscar a Dios cuando debería de ser tu prioridad y yo entiendo de esto porque algunos de ustedes dirán es que usted no sabe porque usted es pastor y lo único que se la pasa es jugando golf y leyendo la Biblia primero ni tengo tiempo de jugar golf que quisiera y no puedo leer la Biblia todos los días aunque quisiera también tengo que mantener a mi familia pero escúchenme pero lo que la mayoría de las personas no entienden es que yo también fui mesero yo también fui busboy yo también fui policía yo también estuve allá afuera tocando puertas entonces no me vengas con historias que no como que yo no sé cómo está sucediendo y hubo un momento en mi vida en que yo no podía venir los domingos literalmente a la iglesia pero yo hice al máximo la lucha y créanme haz en cualquier cosa si tú te conviertes en el empleado del mes en el empleado del año en el empleado de que todo el mundo dice wow este si es te darán la oportunidad de tu escoger tu día de descanso a mí no me importa en qué oficio tú estés es posible porque a los buenos nunca los corren a los buenos nunca los descansan a los buenos nunca nunca les van a negar ese tipo de cosas y no estoy hablando a los buenos al mejor de toda la empresa tú podrías ser ese mejor tú podrías decir ok por dos años me voy a ganar mi señoría pero en dos años yo voy a estar aquí todos los domingos porque ellos van a tener que respetar el prestigio que yo le traigo a la compañía al equipo a donde yo estoy y te lo van a dar el problema es que ha sido tan fácil para ti poder dejarla y cambiar el billete de 100 dólares por el de uno porque crees que tu trabajo es el que te va a sacar adelante cuando es Dios quien te proveyó ese trabajo entonces es la rapidez con la que intercambiamos las cosas y entonces yo le hablo a la gente que está en C3 en casa y les digo dejen de estar haciendo negocio los domingos y vendiendo cosas los domingos lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a decir este domingo cuando tú haces esto le estás diciendo a Dios que no es capaz de bendecirte de lunes a sábado y que por eso necesitas el domingo cuando el domingo debería ser el día del Señor cambias el día 100 por el día 1 y no es uno de a 100 ni no es uno de trillones el de todo por el de uno no podemos o sea tienes que buscar primeramente el reino de Dios no dije tu reino el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura gente todavía el día de hoy está tratando de construir su futuro económico empresarial los domingos cuando el domingo es el día del Señor pero desafortunadamente tocará pasar por 40 años del desierto antes de recapacitar y poder decir wow pude haber entrado en mi tierra prometida en tan solo 14 días y medio vengo a decirte como tu pastor hay maneras para que tú seas próspero sin tener que intercambiar el día 100 por el día 1 no es que vendrá una idea que te va a levantar y decir hoy creé el nuevo juguete que todos los niños quedarán comprar te vas a convertir en la respuesta a la oración de alguien más y vas a suplir una necesidad y Dios utilizará que en medio del caos toque la oportunidad y como tú vas a estar reposicionado correctamente verás la bendición de Dios sobre tu casa alguien puede decir amén alguien puede decir amén vamos dale el mejor aplauso que le puedas a la Rey de Reyes vamos a adorarlo ¡Gracias!